Laura, compañera, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Oye, pues te voy a ser muy sincera, en medio del puente del Pilar, ayer fiesta, todo un fin de semana por delante de comida, reuniones con amigos, viajecitos, ¿sabes lo que me ha apetecido? Salirme de trabajar y venirme a la peluquería. Me he venido hasta el Ardero, a nuestra peluquería de confianza por los pelos y María me ha prometido que en cuestión de 10 minutos aquí puedes entrar y salir teñida y peinada. María Mangado, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Muy buenas, muy bien. Aquí estamos con un trabajito que os vamos a explicar y a comentar cómo realizamos para que la gente optimice el tiempo lo máximo posible, salga preciosa, guapísima del salón y todo perfecto. Le adelantábamos a Laura hace nada que tú me has dicho que en cuestión de 10 minutos puedes estar teñida y en media hora irte guapísima de tu salón. Bueno, efectivamente. Vamos a hablar de una gama de productos brasileños, una gama de productos veganos totalmente orgánicos y naturales que tienen una peculiaridad. Vamos a trabajar una coloración en 10 minutos de tiempo de exposición que tiene total cobertura de cana, una pigmentación intensa, muchísima variedad de colores y podemos conseguir cambios de look, coberturas de cana, como te digo, repigmentaciones, todo tipo de servicios. Y tenemos por aquí a una valiente que se fía totalmente de María, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos, ¿cómo te llamas? Delia. Delia, ¿sueles venir para la peluquería? Sí, todos los días. Oye, y todos los días a la peluquería, ¿eh? Yo de mayor quiero ser como tú. Delia. Oye, cuéntanos, ¿qué te vas a hacer hoy? Creo que tiñe, me van a teñir. ¿Crees? Porque lo tuyo ya es confianza plena. Total. Oye, María, pues si te parece, arrancas a explicarnos. Muy bien, mira, vamos a hablar de Braliz. Es una coloración, como os digo, en 10 minutos, express, que aplicaremos en raíz. Mira, quiero que veáis un poquito la cantidad de cana que tiene. Tiene una raíz con un porcentaje de cana muy elevado. Es una coloración que cubre perfectamente, realza muchísimo el brillo y la calidad del cabello. Oye, María, ¿cualquier persona puede hacerse ese tratamiento? O sea, yo con un pelo joven puedo venir a hacerme el tratamiento del mismo modo que mi madre, que ya lleva un montón de tintes. Perfectamente. Es una coloración que sirve para cualquier tipo de cabello, para cobertura de cana, repigmentación, para baños de color, para lucir un poquito unas mechas, unos destellos muy naturales. Te irían fenomenal. Un destellos naturales. O sea, ¿tú qué me recomendarías hacerme a mí? Yo, me parece que tienes una melena muy bonita, partiendo de eso, pero bueno, sí que unos velitos, unas baby laughs, así un poquito naturales, muy naturales, para realzar un poquito el brillo, te quedarían fenomenal. Muy bien. Yo siempre digo que el rubio es como ese amor platónico al que nunca he podido conseguir. Algún día, algún día lo haré. Muy bien. Es que sí, siempre soy la mala de las películas con este moreno. Muy bien. Siempre soy. Oye, pues si te parece, empezamos. Laura, nos vemos en un ratito y yo supongo que... ¿En cuánto me prometes que va a estar lista? En 10 minutos vamos a aplicar el color, que en 3 minutos está aplicado, y 10 minutos de exposición, aclaramos y lo podemos ver. Si queréis ya verlo seco, 5 minutitos para secarlo. En 20 minutos está todo hecho. 20 minutos, pues nos vemos en 20 minutos, compañera, con un requete look. Eso es. Tarde de belleza, tarde de peluquería, para disfrutar del fin de semana, para disfrutar del puente, Olga. Laura, ¿qué tal? Oye, pues seguimos aquí en Por los Pelos, en nuestra peluquería de confianza en Lardero, y nos acabas de pillar que justito, justito, acaba de poner María el cronómetro de los 10 minutos, que va a tardar en hacer efecto este tinte. A mí la verdad que me alucina que todo pueda ser tan rápido, y yo que era de ir a la peluquería y tirarme horas y horas. Y yo te quería preguntar algo un poco más sobre ti, porque me has contado ahora, entre cámaras, que llevas 20 años dedicándote a la peluquería. 20 años voy a cumplir ahora con mi salón. Ya estuve cuatro años también trabajando en otros salones, pero 20 años con nuestro salón. Bueno, ya tenemos cuatro salones, pero bueno, yo siempre estoy en el mismo, en este, que es el pionero. Oye, me contabas que hace poquito os habéis cambiado, teníais uno un poquito más pequeño, pero ya no cabía, es tanto trabajador. Ya no cabíamos, gracias a Dios, estamos evolucionando mucho, tenemos mucho trabajo, la gente está respondiendo súper bien, y tenemos clientes muy fieles, la verdad. Oye, me dices que tenéis, además de este, más salones. Tenemos dos salones más en Logroño, en Pérez Caldós y en la parte fuera del Berceo, en la calle Praejón, y tenemos otro en Pamplona. En Pamplona, yo que soy navarrica, lo mismo me acerco algún día. Oye, pues seguimos por aquí, Laura, y nos vemos en 10 minutitos para ver cómo acaba. Bueno, pues compañera, dicho y hecho, nos ha prometido que en 20 minutitos iba a estar todo terminado y te vemos ultimando los detalles. Ya está terminado, como veis, el cabello queda con muchísimo brillo, una textura que se ve perfectamente de hidratación, y sobre todo, lo que más nos importaba de todo, esa cobertura de cana. Esas canas, esas canas que no queda ni una, o sea, desde aquí, lo pueden ver nuestros espectadores, no se ve ni una. Perfecto. Oye, para disfrutar de este tratamiento, ¿qué hay que hacer? ¿Venir a pedirte? ¿Cómo se puede coger cita? Cuéntanos. A ver, este es el tratamiento más demandado, como te decía, al final por la efectividad del tiempo, ¿no? Optimizamos muchísimo el tiempo y la tintura resulta igual de duradera, etcétera, que cualquier otro tinte del mercado, incluso mejor. Ya veis que la calidad del cabello es perfecta. Nosotros trabajamos con cita, entonces, si lo ideal es pedir cita, porque solemos estar un poquito con jaleillo, pero bueno, no suele haber citas de mucho tiempo. Oye, pues si alguna de nuestras espectadoras nos está escuchando, bueno, espectadoras y espectadores. Exacto, es un salón unisex. Es un salón unisex, por ahí vemos como una especie de barbería, aparte. Eso es, tenemos una sección de barbería, de hecho tenemos una amplia variedad de chicos de todas las edades, desde niños, caballeros, etcétera, y la verdad que además tenemos mucha demanda. Y totalmente express, porque mientras le hacía efecto el tinte, yo he visto que tú acababas con un chico que ha venido a cortarse el pelo. Eso es, son servicios más o menos rápidos. Oye, pues si alguna de nuestras espectadoras o espectadores nos está viendo, ya saben, a llamar, pueden encontrar la información en Google. Eso es. En Por los pelos y os esperamos por aquí.